¿Cuáles son las características de los pacientes que vienen a consulta? Cuando llevas un tiempo trabajando en consulta te das cuenta que muchos de los pacientes que vienen a consulta cumplen una serie de características que son que ya saben realmente lo que tienen que hacer, ya lo han hecho alguna vez, cuando lo han hecho les ha generado buenos resultados, pero no han mantenido continuidad. Por eso una de las metodologías que debes aprender para trabajar con pacientes es la metodología del plan de mejora individual, que es lo que te voy a plantear aquí. Es una metodología basada en el objetivo de aplicar continuidad hasta que el paciente se habitúe a nuevos comportamientos o nuevos hábitos. Para eso con tus pacientes, después de la fase de entrevista o de evaluación, pasarás a una fase educativa. En la fase educativa, lo que probablemente te han enseñado en la universidad o en otros centros de formación es que tú le tienes que enseñar al paciente determinadas cosas. Según la metodología del plan de mejora individual, no eres tú quien le enseña al paciente esas cosas, sino que seleccionas libros o manuales concretos que le pides al paciente que se lea y que tome notas de qué cosas hay en ese libro, en ese manual o incluso en esa grabación de audio que se puedan aplicar en su vida. Para eso debes de tener una biblioteca o un conjunto de libros asociados a cada uno de los problemas concretos que te llegan a consulta. En este caso en concreto, los libros más recomendados para el tratamiento de la baja autoestima son, por ejemplo, quizás el que más recomiendo yo es el libro de tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, aunque hay algunos otros libros que también recomiendo de vez en cuando, como el libro de asertividad, expresión de una sana autoestima, de Olga Castañer, o el libro de sentirse bien, de Barnes. Lo que le pides entonces al paciente es seleccionar capítulos concretos de alguno de estos libros, por ejemplo, en el libro de tus zonas erróneas yo selecciono los capítulos de la necesidad de aprobación y el capítulo de la culpa, que son dos capítulos extraordinariamente buenos. Le pido al paciente que los lea y que tome notas de qué cosas que lee en ese capítulo se pueden aplicar en su vida. Con lo cual, dentro de esta fase educativa, que suelen ser aproximadamente las sesiones 3 y 4, más o menos, el paciente me trae a consulta una serie de notas que ha extraído de esos capítulos en donde dice, esto se puede aplicar a mi vida, esto también, esto también. Entonces, tu tarea en consulta va a ser preguntarle cuál es la razón de que haya seleccionado esas frases concretas. Y el paciente te va a decir, pues he seleccionado esta frase porque esto es lo que tendría que hacer con mi madre, he seleccionado esta frase porque esto es lo que tendría que hacer con mis amigos, he seleccionado esta frase porque esto es lo que tendría que hacer con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, y va haciendo una selección concreta de frases que son aplicables a su vida. Después de esta selección concreta, en donde el paciente anota específicamente que se puede aplicar en su vida, en consulta le pides que elabore un plan de mejora individual en función de todas esas frases que ha seleccionado. El plan de mejora individual tiene una serie de características que le debes explicar al paciente para llevarlos adelante. Una de esas características es que debe de tener como máximo 10 puntos. Lo ideal seguramente sea que tenga 10, no más allá. Porque el paciente va a tener que acordarse de todos y cada uno de estos 10 puntos. Entonces es importante que sea una lista no muy extensa porque si no le resultará difícil acordarse de todos ellos. Estos 10 puntos son extraídos de esas notas que ha tomado con respecto a los manuales que le ha recomendado. Los 10 puntos del plan de mejora individual deben de tener una característica de propósito. Esto es que cada uno de esos 10 puntos ha de empezar por voy a o tengo que. Por ejemplo, unas frases de plan de mejora individual buenas podrían ser voy a darle más importancia a mi opinión frente a la opinión de los demás. O no voy a ser la persona que menos habla cuando esté con mis amigos. O voy a darle más importancia a mi opinión que a la opinión que tienen los demás. Después de elaborar estos 10 puntos concretos, lo que le planteas al paciente es que vaya pasando por diferentes situaciones en su vida cotidiana y que vaya pensando cómo se relacionan con estos 10 puntos del plan de mejora individual. Para eso, lo que ha de hacer es anotarte las situaciones por las que pasa en una tabla que se llama tabla de encaja y no encaja. Tabla de encaja y no encaja porque lo que le pides es que esa situación que lleva a cabo si encaja con lo que él mismo se ha planteado en su plan de mejora individual escriba esa situación en la parte de encaja. Si lo que el paciente ha hecho en su vida cotidiana es contrario a lo que había puesto en alguno de esos puntos del plan de mejora individual el paciente escribirá esa situación concreta en la parte de la tabla de no encaja. Además, el paciente pondrá con cuál de esos 10 puntos esa situación encaja o no encaja. Un ejemplo de pacientes que hayan cubierto esta tabla podría ser un paciente que pone al salir de la facultad tenía hambre, vi una terraza pero no me quedé a comer en esa terraza del restaurante porque pensaba que iba a pensar la gente de mí si me veía ahí sola. Pensaría que no tengo amigos o que qué hago ahí sola y por eso no me quedé ahí y decidí dar una vuelta para hacer tiempo antes de tener que irme a casa y comer en casa. Entonces, el paciente escribe toda esa situación en la parte de no encaja porque probablemente esa situación se relacione con alguno de los puntos del plan de mejora individual relacionados con la baja autoestima. El paciente anotará además con cuál o cuáles de esos 10 puntos esa situación concreta no encaja. Vamos a ver otro ejemplo. Un paciente está en una cafetería y están hablando, por ejemplo, de política y este paciente tiene una idea concreta de política pero nunca le gustó dar su opinión por no llevarle la contraria a los demás. Fruto de este plan de mejora individual, una de las cosas que el paciente ha leído en esos manuales de los que te he comentado antes es que debo dar mi opinión aunque a los demás no les agrade. Entonces, en esa reunión concreta con amigos, este paciente se acuerda de ese punto de mejora individual y da su opinión. Entonces, cuando llega a casa, coge su tabla de encaja y no encaja y escribirá, estaba en una cafetería, nos pusimos a hablar de política y en otras ocasiones no habría dado mi opinión pero en esa ocasión sí que he dado mi opinión. Y esto se relaciona con el punto 4, con el punto 6 y con el punto 10 de mi plan de mejora individual. El paciente hace este tipo de registros a lo largo de varias semanas. Lo que nos encontramos siempre, en todas las ocasiones, en consulta es que la primera semana hay un montón de cosas en el apartado de no encaja. Conforme van pasando las semanas a un ritmo relativamente rápido me refiero quizás a unas 3 o 4 semanas como mucho las cosas van pasando de la parte de no encaja a la parte de encaja. Esto lo que significa es que el paciente ya se va dando cuenta de cuáles son los comportamientos concretos que tiene que hacer los corrige incluso inmediatamente y los va poniendo en la parte de estoy haciendo lo correcto, que es la parte de encaja. Si esto lo conseguimos hacer a lo largo de 4 o 5 semanas lo que estamos logrando es que el paciente automatice comportamientos adecuados que refuerzan su autoestima y hacen que se encuentren mejor con uno mismo. Lo bueno de esta metodología es que el paciente tiene en mente de manera muy fresca y muy rápida qué es exactamente lo que tiene que hacer. Con lo cual cuando está en una situación determinada a fuerza de repetir en su mente a través de estos ejercicios ese plan de mejora individual, el paciente ya sabe en esa situación rápidamente cuál es la respuesta adecuada que está pareja o asociada con una buena autoestima. Los pacientes siguiendo esta metodología consiguen mejorar muchísimo su autoestima en un plazo entre 1 y 2 meses. Como ves, si trabajas hace tiempo de psicólogo es una metodología que va mucho más rápido que muchas otras formas de trabajar con pacientes ya no sólo con baja autoestima sino con otras problemáticas. La ventaja que tiene además esta metodología de plan de mejora individual es que no sólo la puedes asociar a tratamientos de la baja autoestima sino también la puedes asociar a muchísimos otros tratamientos diferentes. Con la salvedad de que los manuales que recomendarás leer o los audios que recomendarás escuchar o los vídeos que recomendarás ver para trabajar la fase educativa en lugar de ser los que yo te he comentado antes pues serán asociados a temas de depresión, a temas de ansiedad a temas de cualquier otro tema con el que trabajes en consulta. Recuerdas que estamos a tu disposición para cualquier duda o pregunta que puedas tener visitando la página web miconsulta.es Gracias por ver el video.